Bueno, vamos a hacer una ecuación con radicales que sería una cosa así con dos radicales me queda raíz de x más 4 más raíz de x menos 1 igual a 5 ¿Qué hago? Pues tengo que poner un radical en cada miembro, es decir, este lo dejo aquí esta raíz y la otra la paso a querer estando y ahora elevo los dos miembros al cuadrado, al elevar esto al cuadrado me queda x más 4 y al elevar esto al cuadrado me queda cuadrado del primero más cuadrado del segundo que sería cuadrado de raíz de x menos 1 menos el doble del primero por el segundo me vuelve a quedar una raíz, ¿qué hago? Pues paso todo esto para acá, que sería x más 4 menos 25 menos x más 1 igual a menos 10 raíz de x menos 1 x menos x es 0, en esto voy a tener suerte porque la x se me va y me queda menos 20 igual a menos 10 esto no es lo normal, que queda algo tan fácil pero bueno, este menos 10 pasa dividiendo queda 2 igual a raíz de x menos 1 y vuelvo a elevar los dos al cuadrado y me queda 4 igual a x menos 1 con lo cual x igual a 5 luego hay que comprobar que la solución queda es correcta ya te digo que no es lo normal que pase esto eso suelo complicar, pero bueno pruebo el 5 5 más 4 es 9, raíz de 9 es 3 más 5 menos 1 es 4, raíz de 4 es 2 3 más 2 es 5, está bien ¿vale? vamos a hacer la que viene de 3 que parece que es un poco más divertida pone raíz de x menos 7 más raíz de 2x igual a raíz de x más 1 ¿cómo hacemos eso? pues cancelamos los dos al cuadrado me queda cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo ojo cuidado igual al cuadrado del segundo x más 1 pues fíjate tiene 3 y me va a quedar en un paso ahora paso todo esto para acá me queda 2 raíz de x menos 7 raíz de 2x igual a x más 1 menos x más 7 menos 2x ahora opero esto x menos x 0 8 menos 2x me queda 2 raíz de x menos 7 raíz de 2x igual a 8 menos 2x truco aquí el 2 por ejemplo así lo puedo pasar dividiendo ¿vale? queda 4 menos x y ahora elevo los dos mismos al cuadrado esto al cuadrado sería x menos 7 por 2x y esto al cuadrado sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo opero esto x por 2x 2x cuadrado menos 14x igual a 16 más x cuadrado menos 8x seguimos esto lo paso restando que es x cuadrado esto pasa sumando y esto restando lo voy a hacer con la calculadora porque no tengo más tiempo 5 3 1 menos 6 menos 16 da 8 y menos 2 ¿vale? soluciones son 8 y menos 2 y habré que comprobarlas si son correctas por ejemplo el 8 8 menos 7 es 1 raíz de 1 es 1 16 1 más 4 es 5 8 más 1 es 9 es de 9 3 espérate esto es 4 y 1 es 5 no va el 8 no da ir menos 2 tampoco era la raíz de menos 9 ninguna de las soluciones es válida que se va a hacer en el 1 1 1 2 1 2 3 2 3